Ir a la cena y comer galletas, comer pan, comer tortillas en exceso, comer grandes atracones, a veces sentirse mal y no poder descansar cuando se acuestan, tener que estar tomando el caselcer en la noche o la someprazol. Bueno, pues el día de hoy hablaremos acerca de la ansiedad y lo que produce, y en muchas de las personas produce estos desórdenes alimentarios. Y para eso hemos invitado hoy a mi querido Felipe El Saigili, un doctor en psicoterapia que está hoy en León, Guanajuato. Es parte del equipo de colaboradores de terapia de urgencia, de los programas que tenemos de terapia de urgencia. Y hoy para mí es un gusto saludarte, mi querido Felipe El Saigili, desde León, Guanajuato. ¿Cómo estás, Felipe? Bienvenido. Muy bien, mi querido Sergio. Excelentísimo. Aquí muy contento de estar con tu público, con tu audiencia. Gracias. Pues todo el norte de la República Mexicana, ahora que te está viendo y que nos da muchísimo gusto, de la mano del experto que ha escrito algunas publicaciones importantes relacionadas al estrés, relacionadas a la ansiedad, al fenómeno burnout. Pero hoy hablaremos acerca de la ansiedad y los atracones alimenticios. Mi querido Felipe, ¿qué nos dices al respecto? ¿Por qué la gente hace esto? Bueno, de entrada la conducta de comer es algo biológico, es algo que está en los genes. Hay un centro del hambre en el hipotálamo y también tenemos un centro de saciedad, cosa que no ocurre con la bebida. No hay centro de saciedad en la bebida, solamente hay centro de deseo de beber. Sin embargo, hay ciertos reguladores, por ejemplo, la presión en el estómago de líquido, se detiene de beber y también cuando está demasiado humedecida la garganta, también se detiene de beber. En el caso de comer, el centro que regula cuánto comemos y el cese de comer, se activa hasta después de 20 minutos. Recordemos que nosotros, partiendo de la teoría evolutiva, pues somos como sapiens, somos hombres caminantes, diurnos, que recolectan fruta porque en el día se puede ver y en la noche no se puede, o no tenemos esa capacidad los dos humanos. Tenemos que caminar para, cansarnos obviamente para poder comer y para luego después dormir. Pero, ¿qué pasa si estamos encerrados todo el día en una habitación y estamos con la computadora enfrente? Le estamos haciendo creer a nuestro cerebro que estamos como si estuviéramos frente al sol o frente a los rayos del sol o rayos del sol indirectos y le estamos haciendo creer que estamos moviéndonos y que estamos consiguiendo nuestro alimento. Entonces, es muy fácil que pasemos de este asunto de estar frente a la computadora mucho tiempo, inactivos, al refrigerador, porque es donde tenemos la comida, ¿verdad? Que obviamente la concebimos usualmente en gran cantidad el fin de semana o en dos momentos en la semana o diariamente también pudiera ser, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es que por un lado está bajando la actividad del ser humano, se está viendo engañado con este asunto del brillito de la pantalla, que ya se ha estudiado mucho y que tiene que ver con este asunto de que se incrementa el deseo de comer. Era bien fácil la lógica de nuestros ancestros, si no te movías, no comías. El caminante diurno, el humano, tenía que caminar y aprovechar la luz del sol para arrancar la uva, arrancar las vallas de almendra, el mango, qué sé yo, y comérselo. Entonces, la luz del día era el indicador y la actividad. Entonces, nuestro cerebro evolucionó muy rápido, demasiado rápido, digamos. Entonces, esta evolución de nuestro cerebro nos ha llevado a que se confunda un poco el cerebro de cuando está realmente activo el cuerpo a cuando está nada más activo el cerebro. Y esta confusión hace que nos dé hambre cuando estemos frente a la pantalla. Una genética más precisa, pero que no tenemos, sería que cuando dejamos de movernos, inmediatamente deberíamos de dejar de tener hambre, pero ocurre a la inversa, porque el cerebro está trabajando también y el cerebro está siendo engañado, por un lado, por la luz. Si trabajas hasta las 12, 1 de la mañana y estás viendo el brillito de la computadora, el cerebro cree que todavía hay luz de sol para poderte alimentar. Entonces, todo esto es algo que tiene que ver con la biología genética, también con la motivación, con la psicología. Hay muchos cruces aquí que podemos tratar de entender. Mi buen amigo Sergio. Pero hay algo que es bien interesante, porque hoy, en épocas pandémicas, nos encontramos con personas que se están despertando tarde y que se quedan despiertos hasta muy noche, pero que luego están frente al computador todo el sagrado día, porque haciendo home office se da que no solo trabaja 7 horas, o los estudiantes ya no solo estudian 6 horas, 7 horas, hay estudiantes que estudian desde las 8, 10 de la mañana hasta las 8, 10 de la noche, pero luego cada hora tienen que estar yendo a la cena a agarrar galletas. Compran los papás los paquetes de galletas y duran dos días, Felipe. Y les están pasando a niños, a adolescentes y adultos. Y el tema es que México es uno de los países con más obesidad, particularmente Chihuahua, está en los primeros lugares de obesidad. Y hoy, en época pandémica, estamos más en riesgo. Sí, es correcto todo esto. Mira, el detalle es que cada generación que llega, llega con peores hábitos. Mi buen amigo, doctor Sergio, tú lo sabes muy bien. Bueno, nosotros jugamos en la calle, acá en León jugábamos a los encantados, la torombola y tanto jueguito en los patines, el patín del diablo. Pero ahora nuestros niños juegan con sus celulares, que tienen que ver con ese brillito que te digo, que es engañoso para el cerebro, le hace creer que está siendo productivo. Y bueno, este... Esto es un error, pero que tiene que ver mucho con la mercadotecnia. Tiene que ver con una motivación y una presión interna de nuestra propia biología. El ser humano está programado... Hija, ¿me puedes pasar mi libro de psicología de la obesidad? El ser humano está programado para que le gusten tres sabores. El azucarado es el que más le gusta. Y este es el libro que hice con el doctor Mario, creo que no se alcanza a ver. Sí, sí, ahí está. ¿Sí se alcanza a ver? El de la psicología de la obesidad. Sí, este mero. Este es... Fue un trabajo interdisciplinario. El doctor Mario estudió... Por cierto, le mando un saludo. Él estudió en París, el doctorado en nutrición. Y bueno, hicimos un trabajo interdisciplinario muy interesante. Ojalá y puedan los audioscuchas y los telescuchas tener acceso a este material. Los que marquen, pues yo les mando el PDF con todo gusto y con todo cariño. Entonces mira, básicamente estamos en una sociedad de mucho consumo y no se está cuidando el número de calorías. México estuvo alternando con Estados Unidos durante unos 10 años por el primer lugar en obesidad en adultos. A veces ganábamos, a veces perdíamos y sin embargo, pues acabamos ganando. O sea que los programas de Estados Unidos de deporte, de toma agua, que también esto de tomar agua viene a Estados Unidos, por cierto. O sea, las modas de cuidar la alimentación. ¿Qué hicieron los grandes empresarios? Pues lo único que hicieron fue disfrazar, ¿verdad? Esto es saludable y ponían nombres que se antojaban muy saludables a sus productos. Ahora el gobierno federal está etiquetando y te estás dando cuenta. Por ejemplo, yo compraba antes una leche de almendra que según yo era bajísima en calorías y ahora tiene una etiquetota que dice que es peligrosa y alta en azúcares. Sí, claro. Entonces... El ser humano está programado para buscar tres sabores, que son los sabores que tienen que ver con la selva africana, porque de ahí venimos los humanos, somos africanos todos, del desierto del Fallo, ahí nace el hombre. Nada más que se va convirtiendo esa zona selvática en desierto, lentamente. Y los que se quedan del lado del desierto se convierten en humanos, los que se quedan del lado de la selva se quedan como chimpancés, no evolucionan. ¿Por qué evolucionamos nosotros? Porque ya no teníamos árboles donde refugiarnos, ni tanta comida. Así es, exactamente eso nos convirtió en humanos, la necesidad. Entonces, evolutivamente son tres sabores. Entonces, la sal es uno de ellos. Buscamos lo salado, buscamos el azúcar que ya mencioné y la grasa, ese sería el otro. Ahora, se ha postulado un cuarto sabor que se llama umami, con H, umami. Como umami, pero con uno al principio y H. Que es, que no está en ningún lugar de la lengua, como el salado, el amargo, etcétera, o el ácido, sino que está como que en toda la lengua en general, y que detecta proteína. Pero es una teoría muy nueva, muy novedosa, de que buscan, por ejemplo, cuando alguien come carnitas, o come birria, qué sé yo, le agrada porque, eso que le agrada es porque sabe que tiene alta cantidad de proteína. Pero en realidad, como nosotros somos animales vegetariano, herbívoros, desde los chimpancés hacia atrás, pues no teníamos ese detector de proteína, que sí lo tienen los leones, por ejemplo, son carnivorísimos. El ser humano se volvió omnívoro, obviamente, puede comer carne, puede comer verduras, puede comer frutas, pero evolutivamente nos quedó esa fallita en la lengua para detectar proteína, que parece ser que se ha estado desarrollando con los años. Y se busca ese sabor a proteína que se le llamó umami, pero no está... Si le entramos demasiado a la sal, pues vamos a tener problemas de las venas, de las arterias, de este problema arterial. Si le entramos demasiado a las azúcares, bueno, vamos a tener problemas de la diabetes y el sobrepeso. Y si le entramos a las grasas, el colesterol, los triglicéridos, todo un desorden. Exactamente, mi querido doctor Sergio, pues estás dándole en la clave. O sea, el ser humano evolucionó porque creó grandes sociedades, grandes culturas, ciudades perfectamente planificadas, automóviles precisos, a más no poder. Llegamos a la luna, para atinarle a la luna, imagínate que está tan lejana, con un cohete espacial, pues somos muy listos, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro evolucionó rapidísimo, pero nuestro cuerpo se quedó atrás, digamos, en la evolución. Entonces, seguimos prefiriendo los sabores de la selva africana, que en ese entonces, hace, digamos, 90 mil años, empezamos a separarnos. Unos 100 mil años, 200 mil más o menos, nos separamos ya de manera para crear la rama que lleva el hombre. Pero estaba ahí compitiendo en Leandertal con el cromañón, ya más o menos hace 90 mil años. Y para sobrevivir necesitábamos que nos gustara lo salado, lo grasoso y lo azucarado. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Que está la señora sentada, o es más el señor, porque la mayoría de los hombres están así, yo ordinariamente no, pero la mayoría está con el control, dándole medio gordito, pachoncito, y se me tocan las galletitas, y se levanta a comer unas galletitas. ¿Qué hacer? ¿Cómo controlarlo? ¿Cómo hacer que el hambre que no tengo, no haga mi cerebro creer que sí la tengo, y luego estar sujeto a esa conducta, que hasta cierto punto puede ser obsesiva, porque al final de cuentas, no me satisface. Le sigo dando, ¿cómo? Nieve y quiero comer más nieve, y se me vuelve a antojar, y me despierto a las 2 de la mañana, y vuelvo y agarro otra vez nieve, aunque no tenga ganas de comer nieve. Sí, mira, de los últimos descubrimientos que se han hecho en nutriciones, por ejemplo, el de una hormona llamada leptina, que la segrega la célula cuando tiene ya una verdadera saciedad y cantidad muy alta de nutrientes. La célula de nuestro cuerpo sabe que ya está sobrepasada, digamos. Pero el fenómeno de la leptina es paradójico, porque la célula engorda. Entonces la célula no sabe hasta dónde debe de llegar para detenerse. Si la célula está flaca, produce leptina cuando está saciada. Entonces tú dejas de comer y ya no te da hambre. Pero cuando la, como esto lo estamos haciendo diariamente, empieza a engordar la célula y se da un efecto paradójico. La leptina ya no funciona. Cuando la célula está demasiado gorda, 9 veces más gorda de lo que debe de estar, porque una célula puede tener 9 veces más grasa de la que debería de tener. Y cuando tiene 9 veces más grasa de la que debería de tener, la leptina no funciona, no genera inhibición de apetito. Entonces esto es lo que nos está ocurriendo. O sea, que si tú eres muy flaco, delgado, te va a funcionar muy bien la leptina para cuando tengas un exceso alimentario. Pero si ya estás empezando a embarnecer y sobre todo a hacer pancita, cada vez la leptina va a funcionar menos y menos y menos. Y bueno, este es un problema que necesitamos de concientizar a las personas. Todas las enfermedades que tienen que ver con el envejecimiento y con la muerte prematura, y deja de la muerte prematura, mi querido doctor Sergio, de las personas que están incapacitadas antes de morir, que viven una verdadera tragedia en vida, atados a una silla de ruedas, a un respirador, que están ciegos porque se les destruyen las arteriolas y los vasos capilares del ojo, con la diabetes. Bueno, todo esto, pues más o menos en Guanajuato se calcula que una persona antes de morir va a tener, ocho años antes de morir va a tener una discapacidad de algún tipo. Y esto se vincula con el exceso de alimentos. No se vincula con nada más, porque, por ejemplo, el cáncer te da, te mata, o sobrevives y, o sea, no, no, este, pudiera en algún caso ser incapacitante, ocho años, pero es un muy raro caso, ¿verdad? Lo que sí es incapacitante es el tener una condición que se le llama mórbida, que últimamente han hablado de las comorbididades con el COVID. Una persona obesa tiene más probabilidades de morir por COVID. Claro, habrá algún gordito que sobreviva y, bueno, ahí está la, como dice el refrán, ¿verdad? La recepción confirma la regla, ¿verdad? Este, un uno por cien, un uno por mil, digamos, de gorditos va a sobrevivir por COVID, pero no va a ser la mayoría, porque ya tiene comorbilidades. Por ejemplo, el COVID es un virus que necesita ser detenido por el cuerpo. Y los mecanismos que detienen a todo virus son mecanismos muy claros y muy específicos que tienen que ver con los anticuerpos y con las células T. Para que estos anticuerpos y estas células T lleguen ahí a donde está el bicho, el virus, necesita tener una capacidad de transportación rápida y eficiente. ¿Qué pasa si la persona está gordita, sus arterias y sus venas están estrechas, tiene por dentro grasa, no se da cuenta? Y entonces muy lentamente camina. Aparte de que hay otra comorbilidad que es que no se ha nutrido bien la célula, es mucho más presa al ataque de un virus. Pero aparte no llega el anticuerpo a frenar el virus, ¿verdad? El señor diga, yo no tengo problema de obesidad, es que tengo problema con la leptina. Antes de que diga eso y de que quiera seguir empacando todos los días porque ya nos vamos, ya es la última idea, ¿qué puede hacer esa ama de casa, ese señor que está comiendo por ansiedad y que ya se echó todas las galletas y que las tortillas de harina desaparecen rapidísimo? Dos tips antes de concluir y despídete de tu gente, Felipe. Mira, mi querido Sergio, pues la pregunta que me estás diciendo es bastante difícil. Eso mejor que vengan a la terapia con nosotros aquí en Terapia de Urgencia y lo vemos. Claro que sí, mira. Bueno, yo le recomendaría que se acercaran a un profesional, pero se ha visto, y lo digo con toda honestidad y sin afán de menospreciar a ninguna profesión, por supuesto. Pero van con el nutriólogo, les dan la dieta y no la siguen. ¿Por qué? Porque tenemos la presión biológica a consumir sal, azúcar y grasa. Compran la bicicleta y la ponen llena de toallas de bañar, ¿no? Exactamente. Bueno, entonces, no funciona, a veces funciona un nutriólogo, pero casi nunca funciona. Eso es la verdad. Sí, claro. Que me perdonen, los que me tengan que perdonar. ¿Qué funciona? Una, el trabajo interdisciplinario. Ir con un psicólogo, con un psicoterapeuta, con un psiquiatra, no porque estén locos, pero el psiquiatra les puede dar algunas pasillitas que le aminoren el deseo de comer, que le bajen, con un médico general, con un, este, también obviamente con un nutriólogo, por supuesto, que les diseñe una dieta, que sea paulatina, porque no puedes bajar de trancaso, eso es súper grave, se te generan pierdas en la vesícula. Hacer ejercicio. Sí, hacer ejercicio, ir con un, obviamente con un entrenador, pero que sepa, no de esos que los contratan, ahí nada más porque están bien mamados López, sino que sepa de este asunto, porque si vas con un entrenador y te da un infarto, ¿de qué te sirvió? O sea, tienes que ir de manera paulatina. Y entonces, yo creo que lo más importante es estar informados y no se confíen, porque esto es un asunto interdisciplinario. Por muy buenos consejos que tú le des a una persona como nutriólogo, como médico, está en la motivación de la persona a seguirlos o no. Y tú sabes que la motivación necesitamos de irla trabajando los psicólogos. Entonces, no porque la psicología sea más o ni más, porque se requiere un trabajo interdisciplinario. Entonces, esa sería mi recomendación. Y bueno, lo que yo hago, lo que a mí me sirve y lo que, el celular, siempre que te hablen por teléfono al celular, camina. Y pasan 15 minutos, porque la conversación por algún motivo se alarga y ya hiciste 15 minutos de ejercicio. Caminando. Caminando. Y las cosas así. Sí, esa sería una opción. Felipe, ya nos vamos. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te localizamos? Sabemos que en los programas de terapia de urgencia, en el Diplomado de Adicciones, en el Diplomado de Tanatología, tú vas a estar acá con nosotros. Gracias. Cuando esto se componga, vas a venir a Chihuahua, pero por lo pronto, ¿dónde te localizamos? Mira, estoy aquí en León Guanajuato, aquí tengo mi clínica, en la calle Torres Cerredo, 141, en Villa de las Torres, en León Guanajuato. Pero me pueden buscar en Facebook, como Luiselip Elzaini. Me pueden buscar en Google, teclean mi nombre, Luiselip Elzaini, y ahí viene ese libro que les digo de psicología del sobrepeso y la obesidad. Lo pueden leer parcialmente, y ahí abajito, luego viene mi correo electrónico, y viene mi Facebook, y viene también mi número de teléfono. Yo te mando un fuerte abrazo. Pronto nos vamos a encontrar, nos vamos a ver en Puebla, en el Summit de Psicoterapia. Tú eres uno de los invitados. Vamos a estar ahí en Puebla, en el Summit de Psicoterapia, que Dios quiera que el 2021 nos dé las condiciones para poder estar presencial. Te mando un fuerte abrazo, y ya sabes que te estimo, mi querido Luis Felipe. Mi querido Sergio, pues igualmente, es recíproco, te agradezco muchísimo que me des esta oportunidad de hablar con tu audiencia, y también le mando un abrazo muy fuerte y caluroso a todos los audioscuchas y teleescuchas de mi parte, y que se cuiden, que nos cuidemos todos. Muchas gracias. Doctor Felipe El Seijil, doctor en Psicología, ha hecho varios libros muy importantes.